El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que la inversión para la reconstrucción de las escuelas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre asciende a 20 mil millones de pesos. Solamente para darles a ustedes una idea del tamaño de reto que tenemos en la asignatura educativa, solamente aquí en Tlaxcala la reconstrucción de las escuelas en los diversos años que tuvieron, requerirá una inversión del orden de 300 millones de pesos. Y en todo el país, o bueno, en todas las entidades que resultaron afectadas y toda la infraestructura educativa que quedó dañada, se estima que solo la reconstrucción de esa infraestructura educativa tendrá un costo de aproximadamente 20 mil millones de pesos y que tendrán distintas fuentes de financiación. De gira por Ixtacuíxtla, Tlaxcala, el jefe del Ejecutivo indicó que entre otras acciones para la reconstrucción de escuelas, se tendrán que reorientar recursos del programa Escuelas al 100. Una de ellas será reorientar recursos a escuelas que estaban ya en el programa, perdonando la redundancia, del programa Escuelas al 100, que ya tenía una agenda de escuelas que atender. Evidentemente se reorientarán muchos de este gasto a las escuelas que hoy, consecuencia de este sismo, están necesitando un apoyo emergente, urgente y necesario para la reconstrucción de esta infraestructura educativa. El primer mandatario hizo referencia a las afectaciones al patrimonio cultural, ya que esta entidad registró 133 templos dañados. Quizá una de las grandes afectaciones y que va a tomar tiempo. Tenemos ya mecanismos para fondear precisamente esta reconstrucción a partir de dos fuentes importantes. Primero, los propios recursos del Fonden, que nos van a permitir dedicarle recursos a todo lo que es la reconstrucción del patrimonio cultural. Dos, a partir de los seguros que muchos de los edificios que fueron parte de este patrimonio cultural tenían y que eso nos permite tener otra fuente de financiamiento a la labor de reconstrucción. Y tres, a la muy comprometida participación que está habiendo del sector privado. Es el sector privado quizá uno de los propósitos que tiene y la ayuda que han decidido prestar a esta tarea de reconstrucción han tomado por tarea y por iniciativa apoyar de manera muy particular lo que es reconstrucción de escuelas y reconstrucción de patrimonio cultural. Con información de Araceli Rivera, Notimex.